Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Compartimos imágenes de Entrando al Pago, la gran fiesta de Santo Domingo, realizada el domingo 5 de marzo. Entrando al Pago Entrando al Pago Entrando al Pago ¡Gracias! 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 Si te preguntan por mí, dile que nada, ¿sabés? ¿A quién le puede importar si me amaste o si te amé? Que esto quede entre los dos, que ya con Dios, que ya con Dios somos tres. Cuando te vayas, me iré. De tus recuerdos también, me dejas, te dejaré, si es así que voy a ser. Nada quede entre los dos, que nos haga padecer. ¡Gracias! Sé que no me ha de llorar, sabes que no lloraré, nada es mejor que olvidar. ¡Gracias! 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 El municipio de Maipú, conjuntamente con AMAR, llevan adelante un programa de esterilización de perros y gatos. AMAR es un grupo de gente amante de las mascotas, que busca ubicar a perros y gatos abandonados en una familia que los adopte. AMAR no es un refugio. ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva. Una gata castrada siempre está en la casa y no atrae gatos. La castración en los perros previene problemas de salud y comportamiento. Una perra castrada aumenta su expectativa de vida. No tiene celos, no ensucia ni escapa. Solicitar turnos en dirección de Bromatología, Madero 383, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Castrar es un acto de amor y cuidado absoluto. ¡Vivamos Maipú juntos! Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!